¿Cómo es mi hermano? Ingeniería sustancias prohibidas por la nariz. Llegó la casa, querían que el Mario le diera... No, ella no puma, ella vuelve. Ya que el Mario le diera golpe, el Mario se fue. Ella comenzó a hacer la casa. ¿Le prendió la casa al Mario? Sí, dio la casa. ¿Se quemó entera? ¿Por qué le razonen? ¿Por qué? Porque a ella le gusta que los hombres le den golpe y él no ha guardado y se fue. Ok. No le dio ni nada, se fue. ¿Qué no le dio? Se quemó la casa. Pero se dio duele, perdíse. No, no, no. ¿Puede? Dele, dele. Dele, dele, dele. ¿Puede? 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 ¡Puede! 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 Bien, señores, ahí están viendo. Una casa. Vamos a llegar ya al lugar de los hechos. A ver, ¿puede? ¡Puede! ¡Puede! No, 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 no. No, 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 no.